El Señor Jesús nos invita a confiar y a depositar todas nuestras preocupaciones en Él. Debemos tener siempre presentes sus palabras cuando nos dice Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En este momento puedes tener muchas preocupaciones y angustias. Sin embargo, el Señor con su gracia infinita y llena de misericordia nos quitará todas esas cargas si se lo pedimos con fe. Por este motivo, te invito a levantar una oración hacia el Señor, pidiéndonos cubra con su santo manto y aligere nuestras cargas. Oremos con fe. Señor, porque la oración puesta en Ti tiene poder, hoy vengo ante Tu presencia, para que sanes mi corazón, quites todas mis angustias, toda desesperación que no proviene de Ti. Tú sabes lo que siento en este momento, conoces de mis aflicciones. Ayúdame a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que serena mi alma. Activa en mí la luz de Tu amor con el Espíritu Santo. Cúbreme con Tus alas de amor para que la paz llene todo espacio vacío. Borra en mí todo sentimiento de incredulidad, de impaciencia, de temor y de angustia. Ahora pongo toda mi confianza en el poder de Tus manos, para que obres en mi vida, según sea el propósito de Tu reino. Me declaro libre de toda angustia, en el poder de Tu preciosa sangre. Mi Señor Jesús. Amén y Amén. Amén.